¿Crees que Chris y Jessica se han topado con esto? Espero que no. Oye, yo no he dicho que Chris esté muerto. De acuerdo, entonces vamos a buscarlo ya. ¿Has oído eso? ¿Has ido a la cerradura? Lo comprobaré. Muy buenas a todos. A ver qué encuentro aquí. Parker. Recibido. Si hay algo de Chris, avisaré por radio. No me dejan hablar, eh. Muy buenas a todos. Aquí Kairo se está emitiendo desde Queen Senovia. Segundo episodio de Resident Evil Revelations. A ver qué tenemos por aquí. Esto me parece que ya me recuerda más a la demo. Que grabe en su día. Así que... Oye, que antes tenía más munición, eh. Eso me quedan... Trece balas. Objeto. Esto va a ser útil y todo. El Genesis. A ver... Vamos a munición de pistola, que nunca está de más. Anda que no se ha escuchado, eh. No se te ha visto, macho. Vamos a esquivar, eh. No sé cómo se esquiva. Fuera, bitch. Ya está. Y te escaneo para rematarte. Nada. Nada. Vale, ahí. 10 de pistola, no está mal. ¿Por qué brilla esto tanto? Si es la munición. Qué raro. Bueno. A ver, abrimos esta puerta. Qué franquiviris. Ahí está la pobre. Saca a Flux. Sí, sí. Turrita que te va a servir de mucho. Dan la misma puntuación. A ver. Pues... En el culo. Y... Patada. Quedan 13 balas. Vale, listo. Encontré a una superviviente, pero las Bows las han hecho trizas. Las han hecho... Las han hecho trizas, ¿no? ¿Quién era? Estoy intentando averiguarlo. Pues no sé, a ver. Si el pelo le tapa los ojos. No lleva ningún tipo de identificación. A ver. ¿Qué me dice el Génesis? Ya que estoy escaneando a los Bows. Algo más. Otra huella. Tengo que meterme en el hocico... La mierda huella o qué? Ya está. Unición de pistola. Llave de camarote strip. Parker, no he averiguado nada sobre la mujer. Pero sí he encontrado una llave. Rápido. No la mierdas. Puede que la necesitemos. Yo voy escaneando zona. Lo siento mucho, pero es que... Si no... No hay manera de sobrevivir aquí. Y tengo tres hierbas ya. Hola. Hola. Y se acabó. Y te escaneo porque sí. Ya. No hemos encontrado a Chris. Vamos a usar la llave de camarote strip. Más escáner. Estaba de escáneres, ¿no? Granadas. Ahí va. Vale, ya sé cómo tirar las granadas A ver, que ya tengo amunición repleta de pistolas Ya está, listo Una granada de mano Perfecto O sea, que puedo tener máximo 40 balas 10 en el cargador y 30 Formacionadas, vale Una marca de un ancla, vale Tengo que buscar una llave en forma de... Con el ancla Ahí va Te quieren morir Gracias, muchacho Me ha llegado la patata Yo me acuerdo que lo tengo en la 3DS Y los enemigos siempre cambian Mira, micho, fuera Otro, venga Espérate un momento Ah, este ya lo escaneaba mientras estaba de pie Yo también ¿Qué tal, chato? Es que la cabeza, como no tiene ojos, no le afecta demasiado, que digamos Pues sí le ha afectado, sí Vale, un 100% Y hierba Por aquí A ver, Chris, ¿dónde estás? Es que esta parte ya era parte de la demo Si no... Me lo he pasado dos minutos antes Una cosa te voy a decir El maniquí estaba amasado Genial ¡Mierda! ¡Sola trapa! Ya era hora de que supiera la verdad Señorita Valentine ¡Pues muy rico! Ah, no, que estaba episodio 1 Directos al infierno Finiquita La precisión no es lo mío Mira, 23.000 No, 23.000 Ojalá 2.300 puntos SS La S O sea que el episodio se dividía en tres partes Interesante Guardado contenido Vale, datos guardados Correctamente Mira, esto es lo bueno que tiene Que tiene la opción de guardar Quieras que no Aparte el guardado automático Que siempre viene bien Quieras que no Esto se agradece por si hay algún problema A la hora de grabar O... O lo de siempre Siguiente Acertar en ciertas partes de los enemigos Inflige más daño Gracias Anteriormente en Resident Evil Revelations Hemos perdido contacto con Chris y Jessica La señal se perdió en el océano El Queen Zenobia Aquí mismo, en este barco No hay rastro de vida Pero siento que aquí hay algo Creo que es una pistola Y no pinta nada bien ¿Dónde estás, Chris? ¡Chris! ¿Qué es esto? Ah, genial ¡Mio! ¡Es una trampa! Ya era hora de que supiera en verdad Si se rompaba en el tiempo Hombre, es curioso que te pongan esto Es eso que me ahorro Si fallo Pero como ahora tengo la opción esa de Volver a repetir episodios Episodio 2 Misterio doble Ahí lo dejo Utilizo ataques cuerpo a cuerpo Con los enemigos cuando flaqueen Esto ya lo he leído antes Con lo cual me callo Me parece que esta va a ser la última La última pausa Ya que cortaré esas partes Para que no se salga demasiado largo El vídeo Y te cambio armas Vale Solo estamos buscando a Chris Que se estaba amazado Montañas de Europa Vale Para un poco Chris Casi hemos llegado Jessica Espero que eso sea verdad Los pies me están matando Que jica Según la fuente El campamento está al otro lado del pico Guay Puedes desplazarte lateralmente Vale Dime algo que no sepa Quizá sea por el tiempo Pero no consigo contactar Con el cuartel general ¿Quién iba a pensar Que estaríamos atrapados Aquí tanto tiempo? La verdad que sí Los que no sé Si se están aquí ¿Quién coña envió a la...? Ahí va Ala Aquí no debería haber Transportes de carga Entonces la información Sobre Veltro Era correcta Vamos Pero ¿Qué hacen aquí Si se supone que estaban En el Queen Senovia? Ve al lugar del accidente Vale, muy bien ¿Se te efectivaron Unas tijeras? Abajo ¿Eso sí también En el Genesis? Ah, mira, sí Un escáner Que muestra Ese ruido que ha sido Me cago en todo, ¿eh? Un motor Escaneando Perfecto A ver qué es Munición de pistola Va Ala, muerto ¿Dónde tiene la herida? Vale Puede que fuera de Veltro Será mejor Que lo examine con el Genesis Ha escogido Plan de Vuelo El manifiesto Debería darnos Una pista Veamos Se dirigían Hacia El aeropuerto De Balcóin En Maki Si es ahí Donde están Esta mina Debería conducirnos Allí Vale Se han cargado Los mandos Gracias Perfecto Ahora A abrir Jessica Necesito ayuda ¿En serio? Pero Chris Si te has más mazado Que ¿Qué sé que el Schwarzenegger? Esto lo abres tú Con un Meñique Vale, ya está A ver Afuera no Deberías usar tu ropa interior térmica Uy, lobitos Muy ricos Hombre ¿Dónde vas? No, para un chihuahua zombificado No me gustaría O más pequeñito Tenía que haberlos escaneado Krawin No sé qué le pasa al L2 Este es cartucho de escopeta Bueno, su munición de pistola Ya la tengo a tope Disparo de alertencia Oye, que no se muere ¿A que lo escaneo? No No lo escaneo Porque vienen hacia aquí ¡Uy, ese es enorme! Recarga Y la otra dispara ahora Tócate las narices Vale, ha reventado Un momento Uy, cuando da munición Qué peligro ¿Y aquí qué hay? Para bajar Vale, he hecho el tonto Tontamente Abajo Abajo Y arriba Ahora es cuando se rompen las ¡Ay, va! Te apuñalo, ¿eh? Ahí está el otro Ven aquí Hola, bonito Clase de perro, tío Estos son debilados Mierda He usado sin querer La hierba ¿Esto qué es? Señoros de bose Señoros para bose Vale Y he pulsado X Sin querer Supongo que será como Yo que sé Una mina sonora o algo Abajo Abajo Voy a decir Te vas a morder a tu padre Que te pego así Con la escopeta Y me quedo solo Me ha pegado un mocao No, que te pincho, ¿eh? Bueno Pero cambia Y te ganan unos mocas Los perros que no veas Voy a hacer como el Tessa Millán Quieto Madre, que los paría los perros Más Cartucho de escopeta Vale, perfecto Mira, la escopeta Lo que me va a hacer Es bajar Lo que viene siendo La decisión Pero bueno Así que ¿Era Jill? ¿Eh? ¿Era qué? Concéntrate Antes era tu compañera ¿No? Sí Mi compañera De antes ¿Y qué? Nada Solo Preguntaba Uy, uy, uy Aquí ya Aquí hay tema Señalo para bose Tengo ya Para dar y tomar Ala, hasta luego Venga ¿Qué dices? Me van a comer vivo Tira el señuelo Tíralo Vale Me va a hacer daño eso Se me quedan 73 balas Venga ¿Me van a hacer daño? Ah, pues no Hola Tira otro señuelo Bueno, Jessica ¿Vienes ya o qué? No, están ahí Tira Hasta luego Venga, sin señuelos Hola Mentira Aquí ya no te veo Oh, oh Me he quedado sin Chica, coño Ven ya Que me están matando Chica Me cago en tu padre Aupa Aupa Aupa, nene No, no está bien Está jodido de vida ¿Qué me estás contando? Madre mía Estoy reventado Ahora sí que necesito ayuda Puñetero el lobo En la que más leía En un momento Scanner No Ni rastro de hierba Estoy yo para ver cosas En su guarida Aquí Fort Ball ¿Recibís? Al habla Chris Lo recibo, señor Va todo bien ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal Estamos en el aeropuerto Balcoyne en Mackey Maldición Todo esto es una trampa ¿Qué quiere decir? Envié a Jimmy y a Parker al Mediterráneo Por una información que resultó ser falsa Y he perdido el contacto Desde entonces no sé de ellos ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? Chris Será mejor que eches un vistazo Es imposible O Brian Esto no le va a gustar Vemos el emblema de Beltrón Así que es cierto lo de su resurrección Pues si es así Entonces Entonces la trampa para Jill y Parker Es cosa de... Sí Casi podría asegurarlo O Brian Buscaremos a Jill y Parker Si a usted no le parece mal En absoluto Dirigíos al Mediterráneo Yo os mantendré informados ¿Tienes idea de lo que ocurre? Ya lo sabremos Ahora Hay que moverse Guay Otra vez 2300 puntos No lo haga aposta ¿Eh? Precisión 69 Normal Con los puñeteros perros Pues lo vamos a ir dejando aquí Así que Like favoritos Comentad si os ha gustado Y... Hasta luego